Que bendiga el Señor, que bendiga el Señor, que bendiga el Señor, que bendiga el Señor. Ya queremos hacer, ya queremos hacer, para que sea un pedacito, pero queremos hacer, ya queremos hacer, ya queremos hacer, para que sea un pedacito, pero queremos hacer, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Aplausos! ¡Háganle lugar ahí! ¡No quieres! ¡No quieres!